¡BONFIRE! ¡MAYOR CETE 2! Son las 8 y 20 de la mañana y aún no he preparado mis cosas para una partida de airsoft que tengo. Bueno, no las he metido en la mochila ni nada, pero es que lo que no sé es cómo coño voy a llevar tanta cosa si estoy prácticamente cojo, joder, porque me hice un esguince ayer jugando al baloncesto con unos amigos. Entonces, no sé, esto por lo menos pinta interesante. No sé si me tiraré al suelo y campearé o no haré nada. Pero bueno, yo por lo menos me visto y sigo con las mismas intenciones. Bueno gente, pues ya estoy listo para ir a la pelea esta de airsoft. Eso sí, quizás un poco cojo. Ahí veis cómo me he puesto la funda de neopreno. Pero bueno, ya estoy listo, tengo la mochila y estoy esperando a que simplemente me den un toque y salgo por ahí. Así que, ¡nos vemos! ¡Venga, abridme! Graba esto, graba esto. Pero qué cantero. ¡Puta de mierda! Bueno, ¿qué? ¿Cómo nos metemos aquí? Primero esto, tío. Lo de la hostia gratuita que me has dado ha estado muy bien. Si no fuera porque no se ha grabado. Se te meto otra, cabrón. Toma, tío. Esto de coño se mete. No me apoyas, me cago en tu puta vida, hija puta. Oye, que me acabas de hacer un esguince. Sí, a ver si te voy a hacer yo otro en el cuello. ¿Qué tal se va detrás? ¿Me va a caber la cabeza? Ya está campeando, míralo. Vamos a ver qué tal. Tú vas a dormir delante, no cabes ahí atrás. Tú no entras, hija porra. Es que, a ver, yo voy a caber delante, esa es la pregunta. A ver, hija porra. Tío, pero esta gente no va en intermitente o qué es? No, de verdad. Cabrones, cabrones. Quita ciclista, cabrón. De hecho, ya críamos mucho. No, yo los crío yo. En plan de que llegamos tarde y no sabemos dónde coño es. Más o menos. A ver, puta cosa. Avenida de la Paz, pon. Avenida de la Paz. Déjame, déjame un iPhone. Lo buscamos. Cago en... No puede ser tan difícil. Déjame el móvil y lo buscamos. Aquí, Plaza de la Constitución. Lo tengo. ¿Sabes llegar desde ahí, no? Sí. ¡Guash! Es antes de llegar ahí. Con número uno y listo. Vale, venga. ¡Hala! ¡Vamos! A ver si llegamos. ¡Vámonos! Para mañana llegamos. Esto con zapatero no pasaba. Esto no me lo ocurría. Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Recuerdo esta zona con casas. Puedo sentirlo. Con gente paseando al perro. Yo tomé como referencia un hombre que cruzaba la calle en el Google Earth. Bien. Sí. Mal vamos. ¿Para dónde? Quinta salida. ¿Abajo? Sí. Es de ahí. Sí, sí, sí. Caminando. Sí. Claro que nos van a dejar entrar, tío. Si somos los refuerzos. Por ahí, enfrente, enfrente. ¿Por aquí? Sí. Haganse ruedas. Tú y tu coche con el contador raro. Acabaremos en un pantano, tío. A ver. ¿Pero si aquí no se puede? Sí. Es esto. Es aquí. Vamos, que entramos en la cueva. Vámonos. A ver. Esta es la dungeon, tío. Aquí ya está el cofre y todo. ¿Dónde está el boss? Mira, si esto tiene barrerita y todo, eh. Cámara de puta. A ver. Ha venido hasta coches aquí y todo. Guau, 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 guau. Todo el gentilicio que va a haber aquí. Madre, madre, madre. Yo tengo las piernas. Venga. O sea, acabamos de llegar. Nos acabamos de bajar del coche. No estamos preparados. Y están ya todos ahí. La madre del godo. La madre del godo. Creo que son pocos, eh. Bueno, 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 bueno. A ver si nos dejan estar todavía. Bueno, pues ya vamos estando un poco listos. Acá poniendo las armas a punto y tal. Y relleno de cantimploras y mierda de esas. A ver tú, miliciano, civil armado. Si sales, ponte las gafas, pero vamos. Recordad lo que os llevo diciendo todo el camino. Nada de quitaros las gafas. Es que ya no es solamente esto. ¿Podéis ajustar un poco más? Es que os expulsan del campo. Ya, ya, ya. Clases de seguridad de Carlos Ghost. Esto con zapatero no pasaba. Así mejor. Ah, perfecto. Sí. Vamos fuerte, ¿no? A que así no se ve con esto. Por aquí. ¿Cómo? Mira el camuflaje que llevo. No, venga. Creo que deberíamos de retener un poco a estos. Venga, vamos. Vamos por aquí, sí, eso. Vale. Pero no hay que ir al fuerte. Sí, bueno, no sé. Como queráis. ¿Cuál es la visión? Al fuerte, hay gente. A visión al fuerte, ya. Venimos de la bandera roja. Vamos a la bandera. Vamos al fuerte. Vamos al fuerte, vale. O sea, ¿de dónde salimos? ¡Pla, plo, plo! ¡Muerte, cabrón! ¡Llevas chetos! ¡Muere! ¡Lembo, tío! No llevo chaleco, o sea, como no me hayan dado a mí. Que teníais seguido adoptado. ¿Qué tal plantear si cogerlo? No había seguido corriendo. Pues ahí tenga el chaval que utilizo. A ver, es que ya no sé cómo deciroslo. ¡Los vayáis! ¡Eso es el reto! ¿Qué es eso que aceréis? ¡Sí, no para quién tirándolo! ¡Los vayan para allá, tíralo! ¡Eh, hay una roca! ¡Miguel! ¡Qué cabrón es esto! ¿Qué tal? ¡Me quede grabando un poquito más! ¡Esto es un infierno! ¡No os sento las piernas! Bueno, ¿qué tal la primera experiencia de la ISO? Bueno, ahí va. Hemos matado a cuatro, en total, creo. Cuatro o cinco. Yo he matado a uno, que no importa. Sí, me ha disparado a mis cabrón. Este es mi equipo. Poco amigo. Poco amigo. A mí... no sé si me han... ¿Cuántas? ¿Dos veces solo me han matado? ¿Ya te he revivido? Es cierto, eso ha sido épico, tío. Ah, es verdad, cuando gritabas de dolor. Eso iba a polla, tío.